Estamos caminando al bus porque Silvia usó el... ¿Nuestro carro? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Mirá usted? Porque Silvia tiene el carro y nosotros vamos a usar el bus. Oh, sí, vamos a ir en el bus, acá lo vamos a agarrar. Pero mirá su abuelita. Este, vamos a agarrar el bus acá en el... Acá, como a dos luces. Vamos a agarrar el bus porque aquí está Alex, miren. Alex, arrímate la sombrita, pa. No. ¿No quieres sombrita? No. Vente. Y vamos a caminar y vamos a agarrar el bus. ¡Yay! ¡Yay! Ay, sorry por eso. ¡A Jovia! ¡A Silvia! ¡A Silvia! ¡Segi, horreo! ¿Como nunca caminen? ¡Horreo! ¡Segi, horreo! ¡Horreo! ¡Nos vamos caminando o en el bus? ¡Bus! ¡Bus! Caminando va a ser como una hora. ¡Segi, horreo! ¡Horreo! ¡Segi, horreo! ¡Horreo! ¡Es que alguien nos dé rides a la casa! ¡Vamos a tardar una hora caminando! ¿Verdad? Pero si caminamos hasta la casa Mira, fíjense cuántos carros hay Akira Cuéntenlos Uno, dos, todos los carros que hay Y ninguno es nuestro ¿Cómo van a cantar? ¡Es Sema! ¡Silvia! ¿Dónde? ¡Silvia! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!